Y le damos la bienvenida a ella, que es un montón que no lo ha tenido. ¿Qué le pasa? Los señores se acordó un día. Si la necesitan nadie a la Bicati. Nadia a la Bicati. Nadia por aquí, Nadia por allá. Ay, saludos. No va a parar todo el programa. Está full, ¿no? Está full, está full. Aprovechenlo cuando está así. Claro. Para que te haya inspirado, digo, no sé. Cuando está así, no traveso. Cuando está así, como que. Bueno, es que la creatividad viene así por momentos, no estamos todo el tiempo creativos. A mí me da muy seguido, fíjate. Ah, bueno, muy bien. Eso está bueno. Claro. Claro. Avisá, fue una alarma. ¿Se escuchó la droga? ¿Se escuchó la droga? En la tribuna, se escuchó la droga, se escuchó. Nadia, igual es interesante lo que vamos a hablar porque por ahí te sirve, Ama. Ajá. Es el tema de las distintas terapias, que no es lo mismo, digamos, las terapias que me pueden servir a mí, que te pueden servir a vos o que te pueden servir a Ama o a Cata, ¿no? Totalmente. Bueno, vieron una parte que ahora está como muy de moda esto de las, en las series y en las películas, ver las terapias. Sí. ¿No? Como ser mi otra yo, que está en Netflix, que tiene que ver con las constelaciones. Entonces, hoy vamos a tratar de echarle luz un poquito por qué a personas les sirve más una especie de terapia, una tipo de terapia y a otras les parece, no, en serio, me voy a poner a llorar. Sí. Sí. Esto tiene que ver, claro, descredido total tiene que ver con el formato de cada uno, ¿sí? Y aquello que me sirve a mí, quizás al otro no le pinta tanto, ¿sí? Esto tiene un poquito que ver con lo que venimos hablando en los encuentros anteriores con el estilo de pensamiento que yo tengo, ¿sí? Entonces, si yo soy más lógico y soy más que necesito que me digas de dónde viene esto, una terapia del tipo más vivencial, quizás no me siento tan cómodo, ¿sí? Entonces, ahí yo me tengo que ver en dónde estoy parado con el tema que quiero trabajar o que quiero tratar, ¿sí? Si estoy más en un tema que me está pasando muy emocional y, bueno, tengo que buscar terapias que me sirvan desde el punto de vista emocional a resolver aquello que quiero resolver. Ahora, si tengo un tema más mental de lo que yo me digo, tengo que buscar terapias que acompañen, digamos, un poquito más desde ese lugar. ¿Y no puede ser tal vez que cada cosa tiene su tiempo? Lo que yo siento que hoy no me sirve o no me llega o no me es suficiente, ¿capaz que necesito procesar determinada información como para que llegue esa terapia? Sí, por supuesto que sí, obviamente. Pero igual en ese sentido también a veces pasa que no me siento cómodo con el estilo de terapias, por ejemplo. Hay terapias donde revivís la emoción, donde revivís el impacto emocional que tuviste en su momento. Por ejemplo, uno de los que lleva adelante esto es Jorodowski, que está en Chile, que es un actor que llevó adelante una metodología que hace como una dramatización del hecho, en donde la persona hace un proceso terapéutico reviviendo el hecho. Hay gente que es más, actuándolo, claro, y que la gente que está alrededor hace toda una puesta en escena para que eso suceda y la persona pueda resolverlo en ese momento. Es como una constelación. Es como una constelación, se llaman actos psicomágicos, por ejemplo. Entonces Jorodowski tiene esa metodología. ¿Pero cambia algo de lo que hizo o nada más revive exactamente? Revive y cambia. Obviamente en el acuerdo, en el ejercicio que está armado, y hay un guía, en ese caso de Jorodowski, o hay gente que obviamente lleva la metodología, hacen como un acuerdo y la persona hace un movimiento que le permite cambiar esa realidad que en ese momento quedó de una manera. Pero hay gente que no está cómoda con eso. Hay gente que, imagínate, cuando tiene que ponerse a actuar una situación o revivir una situación, prefiere que no, ¿no? Prefiere otro tipo de terapia. Igual Nadia debería asesorarme antes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que no conozco de terapia, no sé cuáles hay o cómo son, entonces que debería preguntarlo antes. Exactamente. Creo que un poco el mensaje que hoy traemos con esta propuesta es que averigüen, pregunten. No, porque una amiga lo hizo, me dijeron que está bueno, bueno, ¿de qué se trata? Hoy en internet te podés meter y vas a tener la descripción exacta de qué es, vas a tener ejemplos de videos en YouTube, o sea, podés averiguar, ¿sí? Para ver exactamente, a ver en qué lugar estás mejor para no quedar en esto de que hay un montón de gente que ha hecho un montón de cosas y ya está cansado de hacer un montón de cosas, ¿sí? Y también hay algo que es importante que nadie nos dice, es que una vez que vos haces un abordaje o una terapia, tenés que hacer algo distinto después. De nada sirve que te sentés a llorar o a trabajarlo o no llorando, por ejemplo, a trabajar una situación y llegues a tu casa y sigas en la misma situación. Y aparte está bueno lo que decís porque hay mucha gente que está con un psicólogo eternamente durante años pensando que ya se va a sentir mejor y ni siquiera se anima, no digo de terapia, digo de psicólogo o de psicóloga. Sí, cualquier terapia. Animarse a quizás cambiar de terapia también. Sí, hacer un cambio también porque te acosa, porque hace mucho que trabajas. Y también hay algo importante y esto siempre en un contexto que, como siempre lo decimos, no hay una patología, que sea porque quiero mejorar o quiero estar bien, es que una vez que yo siento que la metodología o lo que yo elijo se apodera de lo que yo voy a hacer o no hacer, ahí me tengo que frenar y ver qué está pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Que nada ni nadie tiene que, si voy a tal terapia me siento mejor y si no lo hago no me siento bien. Ahí hay un límite. Ah, ok. Es como que vos tenés que todavía tener el poder de poder decir ir o no ir. No, porque vayas te vas a sentir mejor. Pero también hay una realidad, cualquiera sea la terapia que hagas cuando la experimentas, evoluciona. En un gran porcentaje, no lo sé cuál, pero digo, te sentís mejor, pues ya estás haciendo algo por vos. Por supuesto, el movimiento es, lo estoy haciendo por mí, pero por ahí ha pasado personas que, ¿para qué hablo con mi terapeuta y veo a ver qué hago? Ah, no, eso no. Claro, no, eso no. Y también va mucho con lo que sea Cata del profesional, porque quizás el psicólogo de Cata, ella se siente muy cómoda y yo voy y la verdad que no, no tengo piel a algo y digo, che, ¿cómo? Si Cata se siente bien, ¿yo por qué no? Totalmente, también tiene que ver con esto del estilo, de cómo soy yo. Si soy más lógico, si soy más emotivo, más creativo, ¿no? Hay psicólogos que son más expresivos y otros que te miran así más serio y por ahí vos necesitas una contención y capaz que el psicólogo es más de escuchar. Entonces, siempre te tenés que sentir cómodo con lo que vas a hacer, siempre. Y siempre digo que también hay que elegir, poder elegir qué quiero hacer y qué no quiero hacer y hasta cuándo. Creo que está bueno también esto de los acuerdos, bueno, vamos a trabajar hasta acá, ¿sí? Y esto lo vas a resolver, vamos a ir viendo cómo estás y no que estás eternamente en una terapia y ¿cuándo vuelvo? ¿Y cuándo vuelvo? En realidad yo creo que lo más importante es recuperar ese poder personal de ir evolucionando, ¿no? Y poder ir cambiando cosas, pero a la vez, cada vez que salgo, poder hacer algo distinto, un movimiento distinto que me lleve a estar mejor, ¿no? ¿Y hay edades para hacer distintas terapias? Porque hay algunos que nos agarran un poquito más grandes. No. Que empezamos a investigar todo esto. Yo no he hecho nunca, por ejemplo, nunca. ¿Han hecho ningún tipo de terapia? Ni psicóloga, ni... No, ahora se explica un poco la cosa. Ahora entiendo los amadramas. No, no. Nunca, nunca. Ni cuando me pisó el metro. Al auto, jamás. No, nunca. No, hay personas que no. Por ahí, quizás. No hay edad. No hay edad. Y lo que me encanta es que cada vez más chicos, más chicos, piden una mano. Pero una mano, no. Claro. Ni siquiera ir a terapia. No sé, una nena de 12 años, quiero conocer mi nuevo yo. Esa fue la frase, 12 años. Qué profunda. Y yo dije, ¿y qué es tu nuevo yo? Bueno, eso estamos descubriendo, ¿no? O por ahí chicos de 20, 22 años. No, no sé, esto que estoy viviendo no me gusta. Claro. ¿Sí? Hasta inclusive he tenido chicos de 20 años. Mira, mi familia cree que para tener dinero, así literal, me tengo que estar trabajando 24 horas, 7. Sí, más o menos, ¿sí? Claro. Y él dice, no, claro. Y esto no está bien y siento que no está bien, lo quiero trabajar 20 años. Entonces, bueno, los chicos se están adelantando. Y se habla más además del tema. Sí, sí, se animan a más. Eso es genial. A mí me encanta que eso suceda. Y que bueno no quedarse con lo que te dijeron tus viejos en su momento, ¿no? Que ellos obviamente siempre pensando que era lo mejor para vos, pero te dejan cada pensamiento suyo que es de ellos y les pertenece, que por ahí te bloquean a vos en un montón de cosas, ¿no? Sí, que les pertenece a ellos y pertenecieron a la generación. Nadie, ¿puede ser que haya gente que no tenga nada absolutamente que resolver en su cabeza? Digo, porque hay gente que nunca en su vida hizo terapia y cuando, como ama, y yo digo, wow, o sea, puede ser que tengan una mentalidad. Pero justo el ejemplo. Justo ese ejemplo. Bueno, bueno, justo el ejemplo. No, no, no. Lo queremos, pero no es por ponerlo en la escena. Quizás cualquier persona que nunca ha hecho terapia. Tíreme la hoguera ahí con todos los leones, vamos. A lo mejor, ama, pero vos, como me vivo, igual tenés una personalidad que de repente vos exteriorizas todo esto. Claro, hay personas que, es verdad, Cata, lo que vos decías, hay personas que en esto que son más frontales, en el sentido de cómo llevan la vida adelante, cómo resuelven, salen, no necesitan quizás un proceso de a ver qué me pasa. Inclusive hay personas que vienen a una sesión y lo entienden, hacen un movimiento, movimiento me refiero a una acción distinta y listo, salieron, ¿eh? Claro. No se necesita ahí. ¿Quién pudiera? No enroscarse. Yo desconfío mucho de la gente que no hace terapia, chicos. Bueno, bueno, eso. Sí, porque es verdad, para mí es fundamental. No, voy a empezar, voy a empezar. Pasa que... No, porque trabajamos. No, el terapeuta se jubil. No, me gusta mucho hablar a mí. Claro, ¿por dónde arrancás? Claro, y la sesión dura, creo que una hora, 40 mil. Claro, una hora. Según el estilo, sí. Me hubiese gustado mucho ser psicólogo, de profesión, digo. Mirá. Sí. Y tomar un tecito, charlar, asesorar. Pero el tema es que tenés que dejarlo hablar a la otra persona. Claro, claro. Ahí estaría complicado. Claro, claro. La asesoría es distinta a que alguien va a dar... Aparte le superarías todas las cosas que le pasan que las superás. Voy a poner una consultora. Pero es verdad lo que decías, Nadia, con respecto de que cada vez más chicos, y con esto vamos cerrando, están como averiguando qué quieren, qué les pasa, y no queriéndose involucrar un poco con lo que nos dijeron, qué teníamos que hacer, y me parece que el coaching también ha ayudado mucho, ¿no? Por ahí decir, voy a una terapia, voy a la psicóloga, por ahí da un poquito más de cosita, no entiendo por qué, porque aguante la terapia, pero por ahí decir, voy a un coach, se siente distinto. Son formatos diferentes. Son formatos diferentes. Y por ahí también está más alineado quizás con lo que los chicos quieren, que es salir a la acción, ¿no? Dale, yo quiero ver cómo resuelvo esto. Claro. Y hay gente más grande también que está repodrida de hacer la terapia, y de repente, dale, ya está, quiero resolverlo. Entonces, bueno, todo es bueno, todo funciona cada uno en su formato, pero siempre eligiendo, y estando cómoda con la persona con la que voy a estar en terapia, y yo mismo con la metodología. Me encantó, Nadia. Gracias. Katvi, fuerte el aplauso, señores. Vamos a subir esta entrevista, por supuesto, a nuestras redes, arroba para todo TV. Muchas gracias, Nadia, siempre un placer tenerte.